¡Suscríbete! Boscarrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien Boscarrada, cállate, no has visto nada, no has visto bien A veces llevan traídos con una acusación y se llevan al competido dentro de un purgón No, ya no se sabe de o que les ha pasado Y yo me desentiendo, ellos lo han buscado ¡Ahí ya! ¡Bajo de la barca ya te han visto nada! ¡Lo han visto bien! ¡Bajo de la barca ya te han visto nada! ¡Lo han visto bien! ¡Lo han visto bien! Ando día, esta mañana en mi cuerpo estaba naciendo cola Me han golpeado y me han sacado a punta de mi escola No, ya no hay consciencia Que siempre es algo pero lo único que oigo no me suena a solución ¡Muestra la barca ya te han visto nada! ¡Lo han visto bien!